¿Qué sobre estas cifras queda conocer de empleo en Aguascalientes? Bueno, el principal reto desde la campaña era que no perdiera Aguascalientes la dinámica económica que traía. Y bueno, nos hemos enfocado, las Secretarias de Desarrollo Económico y todos, a que esta inercia continúe. Y la verdad es que estamos satisfechos, sabemos que tenemos un gran reto en lo que acabo de decir, que no solamente sean números, sino que sea una mejor calidad de empleos para una mejor calidad de vida de los trabajadores de Aguascalientes. Entonces, hemos creado más de 4 mil en dos meses, un número satisfactorio, pero no vamos a perder el ritmo y tratamos de mejorar la calidad del empleo. ¿De qué sector principalmente? Sí, pues actualmente automotriz sigue siendo el motor económico de Aguascalientes y yo espero que la parte que también le tengo mucha confianza, como es la agroindustria y el tema de la micro y pequeña empresa, nos pueda generar ya después del segundo semestre cifras también ya muy enfocadas a ellos. ¿Goberto de la Secretaria porque son mejores salarios? Sí, y por eso digo, otros sectores van a pagar mejor, y el mismo sector automotriz en la competencia tiene que ir mejorando, porque ya hay un tema de, en el buen sentido, pleito por los trabajadores y la mano de obra calificada en la parte automotriz, entonces tendremos que ir generando una estira ya floja entre las empresas para mejorar el salario. ¿Cuánto es mejor? ¿Cuál sería un buen salario? Pues un peso más que se gane, o sea, aquel que gane 1.500 que gane 1.600 y es el reto, ¿no?, de que día a día o a los seis meses gane 1.700 o el que gana a la semana 2.800 gane 3.000, o sea, el mejor salario es los incrementos que vayas obteniendo en el transcurso de los cortos tiempos. ¿Se han acercado ya con el sector a plantearles esta situación y ver cuál sería la forma más fácil? En cada una de las reuniones con el sector económico siempre hago hincapié que si bien llevamos un buen ritmo de empleo, que necesitamos de que haga, hacer un esfuerzo de que sea mejor pagado en todos, o sea, no puedo establecer rangos, o sea, simplemente es que haya mayor sensibilidad de parte del empresariado para que vaya poco a poco mejorando el empleo. Eso ayuda mucho a la tranquilidad del Estado y también a mayor compromiso y lealtad con la empresa. ¿Cómo ha sentido estos primeros 100 días de su gobierno? Bueno, poniendo bases sobre todo. Recuerden que hemos planteado también que el sexenio es poner bases a transformaciones de fondo a mediano y largo plazo. Entonces, estos primeros 100 días son un tema más de bases, de instalación de consejos, de resultados como ya lo hemos visto, también de armar todo el paquete de obras que sin duda eso nos va a generar también mucha economía, pero también una mejor movilidad como es toda la obra. Haremos la presentación en la próxima semana de todo el paquete de obra y van a ver cómo tiene todo un sentido social, a diferencia de la obra que nosotros ya recibimos y que vamos a estar inaugurando. Ahora va muy enfocada a cómo mejora la movilidad de la persona. Pues muchísimas gracias. La CERNA ya fue entregada al Congreso. Ya. ¿Quiénes son estos perfiles? Son tres perfiles. Es una persona muy enfocada y hago hincapié en él por la experiencia que ya tiene en temas de Procuración de Justicia. Tiene 13 años, que es René, la que está ahorita como encargada de despacho, Griselda, que bueno, en pocos días ha demostrado que tiene los conocimientos y el valor. En ese puesto se requiere valor y también está Manuel, que también ya estuvo en la Procuraduría. Yo creo que los dos, tanto Manuel como René, ya han estado en la Procuraduría y tienen experiencia en este caso. Griselda es la primera vez que llega, pero me ha sorprendido en estos días, sobre todo con una firmeza ante la situación que vivimos hace unos días y sin importar absolutamente que vaya contra otra corporación del propio Estado. ¿Para un día no hay ningún impedimento por el tema de no estar como residente en estos momentos? Pues es una persona que va y viene, es una persona que de aquí es, que aquí tiene su familia, que la verdad es que ha vivido muchos años aquí y ahora por su trabajo, pues casi todos los fines de semana está aquí. Entonces yo creo que el Congreso lo tendrá que analizar esa partecita, pero hay mucho arraigo en el Estado. Y es un punto importante también, en los tres. O sea, la parte era combinar el conocimiento con los temas de Procuraduría y Justicia y el nuevo sistema penal, que es ahí donde se aplica al 100%, con un arraigo en el Estado. Porque también lo primero que me mandaron por ahí decir las barras de abogados, los que dicen abogados es, alguien que esté aquí y que realmente quiera al Estado, que le interese y no a aquellos que llegan y hacen su teatro y luego se van, ¿no? Y que lo que menos les va a importar es tener un Estado tranquilo porque no viven aquí. Entonces sí traté de buscar en los tres el arraigo en el Estado, aun cuando no vive aquí René, tiene un gran arraigo en el Estado. Aquí nació, aquí no nació, pero aquí vivió toda su niñez, su juventud, aquí estudió, aquí trabajó, aquí es su esposa, aquí vive cada ocho días, los otros dos también. Entonces yo creo que van a hacerlo con mayor amor al Estado. ¿Confía en la decisión del Congreso? Sin duda, sin duda. Es un tema muy complejo, no hay mucho de dónde escoger. La verdad es un tema, sobre todo en algo que yo he escuchado mucho de aquellos posibles aspirantes, es un año nada más y es un desgaste impresionante el que tienes en la Procuraduría. Y también, sin ver si lo hizo bien o mal el anterior, o sea, tienes que llegar a implementar un nuevo sistema y este sistema te va a traer conflictos internos y con otras corporaciones porque vas a poner tu sello. Gobernador, se ha pedido diversos sectores que haya paridad de género en la participación de justicia. ¿Cree que los tres que usted eligió estén capacitados? ¿Si Griselda lleva mano por ser mujer? No, nadie lleva mano, sin duda. Es importante en todas las áreas tener la calidad y la capacidad y la sensibilidad de la mujer, pero nadie lleva mano. La verdad es que nadie lleva mano. Aquí el tema es quién puede enfrentar la problemática que todos los días se tienen en esas áreas. Muchas gracias.